El dirigente de Alianza País en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Francisco Tavares, consideró como una buena elección la del gobierno dominicano de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China, luego de tener 69 años de relaciones diplomáticas con el gobierno de Taiwán. Bueno, lo primero es que cada nación, cada país tiene derecho a formalizar las relaciones diplomáticas que animen relaciones positivas en el plano económico, político, cultural, comercial. Y entonces me parece que el gobierno que encabeza Danilo Medina dio un paso en positivo al preferir instalar o animar relaciones con China comunista en lugar de Taiwán. Los beneficios son evidentes. China es una potencia económica. China es una nación que posee muchos recursos económicos. Y esos recursos económicos pudieran venir a significar un aliento para la economía dominicana porque muchos inversores chinos y el propio Estado chino pudieran invertir en el desarrollo de diversas actividades económicas en la República Dominicana. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.